Debaten en Tabasco sobre iniciativa de ley general en materia de desapariciones forzadas. Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero del 2016. Convocada por las comisiones de justicia, de derechos humanos, de gobernación y de estudios legislativos del Senado de la República, este viernes se llevó a cabo en Villahermosa la primera audiencia pública regional, como parte del proceso de análisis y dictaminación de las iniciativas de ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares. El ejercicio de reflexión colectiva estuvo encabezado por el gobernador del Estado, y tuvo el propósito de escuchar y dar voz a los familiares de víctimas de este delito. Participaron integrantes de colectivos de familias de desaparecidos provenientes de ocho entidades del sur sureste y de Centroamérica, expertos de organizaciones civiles, además de los senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Llunes Márquez y María Hilaria Domínguez Arbizú. Reunidos en el auditorio del Campus Bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los allegados de quienes han sufrido este flagelo urgieron acabar con la indolencia e impunidad, y se pronunciaron por una ley hecha desde las familias, que incluye a los migrantes que, por situación de pobreza o falta de oportunidades, han tenido que dejar sus países y atravesar México en su paso hacia los Estados Unidos. El mandatario de Tabasco aseveró que en este esfuerzo de diálogo debe escucharse a los actores involucrados en la materia, y consideró un acierto abrir y sacar al poder legislativo federal hacia un contacto más directo y cercano con la ciudadanía. Apunta la necesidad de consensuar una ley general que establezca a nivel nacional y de conformidad con los estándares internacionales, los tipos penales únicos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares, estableciendo sus sanciones y generando una definición suficientemente amplia que permita proteger y garantizar los derechos de los desaparecidos y sus familiares. Ante familiares afectados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de Honduras, El Salvador y Guatemala, el jefe del Ejecutivo sostuvo que la nueva legislación debe recoger la realidad de las víctimas y sus familias, además que este delito debe conllevar sanciones proporcionales a su gravedad, sin que sus autores tengan posibilidad de beneficiarse de inmunidad, amnistía, indulto o cualquier otra medida. Se debe reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación alguna la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a través de un procedimiento establecido en consulta con personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. El gobernador aseveró que la norma en debate debe certificar que todas las denuncias se investiguen exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor y que el delito sea indagado y sancionado cuando haya indicios de implicación de agentes estatales, incluyendo cuando se trate de su autorización, apoyo o consentimiento. En el foro organizado conjuntamente por el Gobierno del Estado y Fiscalía General del Estado, el mandatario sugirió que la nueva legislación general debe considerar la creación de una fiscalía especializada de búsqueda e investigación con presencia en las entidades federativas y la integración de registros nacionales de personas desaparecidas y de tipo forense. Con estos instrumentos se daría un soporte estadístico y de estudio al fenómeno, además de que se contaría con información post-mortem sobre restos encontrados, y planteó también el diseño de un programa nacional de exhumaciones a fin de que se realice una acción coordinada en fosas comunes y clandestinas para la identificación de restos. A nombre de las víctimas, fijaron Postura e Ibi Orozco, por parte de familiares de Centroamérica, y Araceli Salcedo, de familias de desaparecidos del Estado de Veracruz.